Música Música Me llamo Pablo Marín, vengo de Almería, concretamente del pueblo Alhama de Almería. He podido elegir la plaza de Empadules, que es la que yo quería, donde estuve el año pasado. Y espero que este año vaya tan bien como el año pasado y que no haya muchos incendios y que se respete el medio ambiente.